Mi nombre es Ricardo Flores, soy Product Manager de la marca Fredliner y el día de hoy les vamos a presentar el New Cascadia en su versión XL. Incorpora líneas aerodinámicas que no se dejaron de lado hasta en el diseño de los espejos. Un timón regulable en inclinación y profundidad. Un tablero envolvente. Los controles de la transmisión vienen incorporados a la columna de dirección. Una amplia litera, la más amplia de su segmento. Amigo empresario, no te pierdas la oportunidad de conocer a la leyenda americana, el New Cascadia.